Un año y medio complicado. Incómodo para los grupos de poder, se convirtió en los últimos 18 meses su trabajo, dice el titular de la Fiscalía. Douglas Meléndez señala que los golpes dados al crimen organizado y a la corrupción le han complicado su trabajo. Que nos ha costado, digamos, ir cuesta arriba y en calle empedrada. En el último año y medio la Fiscalía ingresó 33 casos, presentó 8 requerimientos en contra de 43 funcionarios y exfuncionarios vinculados a corrupción. Estamos trabajando en los temas de enriquecimiento ilícito. Hemos presentado 9 demandas, hemos cambiado la estrategia de investigar o que anteriormente solo se investigaba al funcionario pequeño de una alcaldía. Y hemos pasado, hemos hecho un quiebre y hemos ido a la corrupción en escala. La Fiscalía también dio un duro golpe al lavado de dinero. 81 casos ingresaron, se judicializaron 17 y en lo que va de su gestión se procesó a 73 acusados, entre los que figuran exfuncionarios, empresarios y hasta las pandillas. Casos en los que también el Ministerio Público aplicó la ley de extinción de dominio, que hoy analizan reformas los diputados en la Asamblea Legislativa. Se han incautado 142 inmuebles, se han extinguido, extinguidos 34, con un valor aproximado de 1.5 millones. El Fiscal General dice tener claras las razones por las cuales, de la noche a la mañana, la normativa quiere ser modificada. ¿Cómo se estaba aplicando la ley? Bueno, la empezamos a aplicar a algunos criminales o organizaciones de mediana o de poca monta. Cuando procedimos a elevar el nivel de la ley y llevarla más allá a estas estructuras superiores o personas, digamos, de otro nivel, es cuando la ley entonces es cuestionada que tiene algunos inconvenientes. La necesidad de más fondos no pasó de largo para el jefe fiscal, asegurando que arrastran un déficit de al menos 22 millones de dólares desde 2016. Necesitan mayor refuerzo para la institución, pues algunos jefes fiscales tienen saturación de trabajo hasta con 200 casos asignados. Además, urge un fortalecimiento en todas las áreas. Con imágenes de Roberto Martínez, un informe de Raquel Herrera. Gracias.